Ya está para el champán, que apaga las luces Dejemos las velas encendidas y afuera las heridas Ya no pienses más en nuestro pasado Hagamos que choquen nuestras copas Por habernos encontrado Y porque puedo mirar el cielo Besar tus manos, sentir tu cuerpo Decir tu nombre y las caricias Eran la brisa que aviva el juego de nuestro amor